A la generación de los reformistas le tocó vivir y rechazar esa carnicería humana que fue la Primera Guerra Mundial. Una juventud influida en el anarquismo, en las ideas libertarias, en el pacifismo. En ese contexto, Argentina va a vivir un bienio o trienio rojo a donde vamos a ver confluir a una generación de sindicalistas revolucionarios, de anarquistas que se bolchevizan a su manera cuando eclosiona la revolución y una nueva generación estudiantil que se convierte en actor político. Lo que le permite es constituir a estos grupos de jóvenes en un actor colectivo en Argentina y en toda América Latina. Hay un movimiento radical, revolucionario de la reforma que muchas veces no queda en la memoria, que fue la dimensión más movimentista, revolucionaria, activista, que estuvo presente en la toma y en la calle. Todavía en las décadas del 50, del 60, del 70, aparece un pensamiento de la reforma que no siempre se encuadra en la política. Es cierto que buena parte del movimiento de la reforma lo capturan los partidos tradicionales. Podríamos decir, en la Argentina hay una captura por parte de la Unión Cívica Radical. En parte, el Partido Socialista, podríamos decir, que alberga a muchos de los reformistas. Pero hay figuras independientes que serían impensables sin su experiencia reformista. Estoy pensando en figuras como Sergio Bagú, Riccieri y Silvio Frondizi, digamos, los hermanos izquierdistas, son hijos de la reforma. En Uruguay empalma con la tradición vallista. Ahí hay una tradición laicista que tiene que ver con la gratuidad de la enseñanza. En México tiene características peculiares. ¿Por qué? Porque en México viene su revolución. Un fenómeno que no se conoció en el resto de América Latina. De modo que las situaciones nacionales son muy disímiles, pero sin duda hay un entramado continental muy claro y un pensamiento de la reforma que, con entonaciones particulares, se articula en todo el continente. Hay como un programa, podríamos llamarle mínimo, de la reforma que todavía no se realizó en toda América Latina. O sea, estos principios de la gratuidad, de la autonomía, del co-gobierno, desgraciadamente no están vigentes en la totalidad del territorio latinoamericano. O sea que ahí hay un programa histórico que sigue sirviendo como bandera de lucha a los estudiantes y a los sectores más comprometidos del profesorado. El movimiento de la reforma articula demandas estudiantiles de carácter gremial con un pensamiento educativo, con un pensamiento pedagógico. O sea, hay un compromiso de esos estudiantes y de esos profesores por incorporar la pedagogía más moderna frente a las formas más tradicionales que se daban en nuestras universidades. Y eso el gremialismo estudiantil en gran medida lo perdió. Está muy bien la lucha por el presupuesto, está muy bien la lucha por la gratuidad, pero hace falta, yo creo que, un compromiso mucho más profundo con el universo de las ideas, con el universo de la nueva pedagogía, que sería interesante recuperar y redimensionar. Había una mística de la reforma que se perdió, hoy habría que inventar otra, hoy sería ridículo hablar como de Oro Roca o como Saúl Taborda. La revolución universitaria fue un mito, como un mito en el sentido positivo del término, en el sentido de una idea motora, movilizadora, que fue atacada por las fuerzas clericales y reaccionarias y le permitió ese mito a la juventud constituirse como sujeto. ¿Qué nuevos mitos hoy le permiten a la juventud o a los universitarios reconstituirse? ¿Qué nuevas formas culturales, qué nuevas formas de sociabilidad, qué nuevos medios de comunicación la pueden sacar, digamos, del consumismo, del esnovismo, del individualismo? Creo que yo no tengo respuesta para estas preguntas, pero se las planteo a los jóvenes, solamente los jóvenes pueden responderlas.